hola isaac este es un video de un autito hola isaaculeado estamos grabando un video de un autito para que veis como un autito tiene lugo o se tiene ruedo y no acordamos usted le puede pegarle usted le puede pegarle no se enoja no no un autito acaba de chocarnos el maxi le manda saludos el mati te dijo isaaculeado yo tambien chupalo chupalo bueno eso con saludos dale like se me rompio el auto nos vimos